Este video es con la intención de que sirva de introducción para nuevos jugadores, es decir, gente que apenas está empezando a entrar al hobby o que quiere entrar. Entonces, si eres nuevo, lo primero que te hace preguntar es, bueno, ¿y qué tienen de diferente estos juegos? Estos juegos de mesa se llaman juegos modernos, pero empezaron a ser un poquito más de reglas, un poquito más de temática y demás. Ya no es el simple tirar dados para avanzar, como el caso de Monopoly. Pero esta coincidición de reglas es una de las razones más usadas por la gente, el hecho de, no, es que tiene muchas reglas. Y mientras es cierto para algunos juegos, no es cierto para todos. Entonces, el primer paso que tienes que hacer si estás interesado en este hobby es quitarte esa mentalidad, quitarte ese miedo. Sí vas a encontrarte más reglas que solo tirar un dado y a ver qué pasa, pero no necesariamente quiere decir que vas a tener que aprenderte una ecuación matemática o cosas por el estilo. Para este tipo de situaciones, aquí en el hobby, nosotros tenemos algo que se conoce como juegos de principiantes o juegos introductorios. Prefiero más el término introductorio que principiante, en un momento explicaré por qué, pero si tienes alguna duda de qué juegos te podemos recomendar, tenemos un top 5 en el canal para que puedas ver nuestro top 5 de juegos introductorios. Ahora, mencioné que no me gusta el término juegos para principiantes, y la razón es que no necesariamente un juego introductorio solamente lo van a disfrutar gente que no sabe nada del hobby. Estamos hablando como juegos de Carcassonne, Ticket to Ride, Catán, los cuales yo aún disfruto a pesar de tener ya bastantito tiempo en este hobby. Entonces, no dejes que el término de juego para principiante te haga sentir como que no estoy disfrutando lo máximo que este hobby me puede brindar. No, es simplemente un estilo de juego en el cual te vas a sentir un poquito más cómodo si la cantidad de reglas te puede asustar o puede ser un problema para ti. También se usan como introductorios porque te empiezan a mostrar algunos de los sistemas que muchos otros juegos ya usan. Es decir, vamos a poner el ejemplo de Carcassonne. Carcassonne es un juego de colocación de losetas. Colocación de losetas es tomar una ficha y ponerla de cierta forma en el tablero modificando ya sea para todos o para ti. Pero hay juegos en el que este no es el único sistema, sino que utilizan ese, más aparte una colección de sets y otro tipo de mecánicas, ¿no? Entonces, el que conozca estos juegos introductorios te va a ayudar a que te sea más fácil entender cómo funcionan juegos muchísimo más complejos si es lo que te interesa jugar. Y si lo que te interesa jugar son juegos complejos o la gente que se está intentando meter al hobby son jugones que se la pasan aprendiéndose reglas por tres días. No le tengas miedo a estos juegos, realmente sí necesitan muchísimo más tiempo y un poquito más de compromiso. Uno de los puntos claves para que puedas aprender fácilmente estos juegos pesados es primeramente paciencia, compromiso, pero pues también buscando que te guste el tema del juego. A lo mejor este juego está galardonadísimo, a todo mundo le encanta, pero a ti no te interesa hacer vinos. Prefieres, no sé, trabajar en una fábrica de carros. Estoy usando el ejemplo de Viños y Kanban, son del mismo diseñador, prácticamente son igual de pesados, pero pues la temática ayuda a que uno sea más fácil que el otro. Ahora, ya pasaste las primeras puertas de este hobby, ya te sientes seguro jugando juegos, ya no tienes ese miedo a las reglas y estás listo para comprar tu primer juego de mesa y empezar a envisar a tus demás amigos o empezar a llevarle a la noche de juegos de la cual ya eres parte. Una de las primeras cosas que tienes que tomar en cuenta es que este hobby es caro. Tristemente, los juegos de mesa son un lujo, pero no te espantes, puedes que encuentre juegos muy buenos y baratos por menos de 500 pesos, entre 200, 300, pero ya juegos más complejos, con más componentes y demás, se puede disparar el precio terriblemente. Un buen precio promedio para un juego de mesa es como 1,000, 1,500, ya 2,000, 3,000, 4,000 pesos ya empiezan a ser porque tienen muchísimas más cosas y poquito menos de 900, eso porque el juego no trae tantos componentes o porque es un jueguito un poquito más chico, no por eso menos divertido, pero más o menos para que puedas hacer un presupuesto. Y una de las cosas que tiene este hobby y que es una de las sorpresas también para mí cuando me inicié es la cuestión de expansiones. Al principio no lo entendía, decía, ¿cómo es posible? Porque yo juego muchos videojuegos y una de las cosas que tienen los videojuegos ahorita es contenido descargable, el DLC. Entonces dije, no manches, también los juegos de mesa tienen DLC. Lo que hacen las expansiones es a veces corrigen algunos problemas del juego, otras veces te agregan simplemente más contenido para que tengas más variedad y se sienta diferente cada vez que lo juegas. Y hay otros que te agregan módulos o te van agregando cosas nuevas para que el juego tenga pedacitos que te van a sorprender y lo puedas seguir jugando una y otra vez. Esa es una de las principales funciones de las expansiones, es que tu juego de mesa pues tenga muchísimo más tiempo de vida. Y entonces se vuelve un juego muchísimo más completo del que era originalmente. Hay expansiones que son tan buenas que se recomienda que cuando compres el juego de una vez te compres la expansión porque agrega cosas muy interesantes que hacen la experiencia muchísimo mejor. Y si tienes dudas de qué expansiones nosotros recomendamos, también tenemos un video para eso, nuestro top 5 de expansiones de juegos de mesa. Ahora, hay muchísimos juegos de mesa, pero muchísimos, salen muchísimos juegos al año y se van sumando y sumando y sumando. Entonces también el primer paso es, bueno, ¿y qué juego compro? ¿Qué hago? ¿Cómo estar pendiente de todos los juegos que salen? Si buscas en YouTube, board games, juegos de mesa, board game channels, board game reviews, te van a salir infinidad de canales, los cuales puedes usar como herramienta para ver cómo se juega el juego, qué componentes trae y todo, y decidas antes de comprar. Una de las maneras más fáciles de encontrar juegos que te pueden gustar es aprendiéndote un poquito de la terminología de las mecánicas. Hay infinidad de términos como worker placement, hand management, set collection, área control, deck builder, engine builder, legacy y muchísimos más términos, pero no hacen más que referirse a mecánicas que tienen los juegos y que te permiten encontrar algo que te guste mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de Carcassonne. Si te gusta Carcassonne, normalmente te van a gustar los juegos de colocación de losetas y pues esa mecánica tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Entonces, una buena idea es que veas qué juegos te gustan, le preguntes a quién te lo enseñó o tú mismo, si ya lo compraste, digas, ah, ok, este juego tiene tal mecánica y pues busca muchísimos más juegos que compartan esa mecánica. Mientras más juegues, más fácil vas a poder darte cuenta de qué cosas sirven para ti y qué cosas no. Y tú no necesitas, créeme, tú no necesitas tener todos los juegos que ves aquí atrás. Con que tengas uno y ese te haga feliz y te divierta noche tras noche es más que suficiente. Solo que al ser un hobby caro, pues es mejor que te informes lo más que puedas antes de comprar un juego de mesa. Y créeme, no debes de tener miedo. Toda esta comunidad de juegos de mesa que estamos aquí somos súper abiertos, estamos súper felices de que una nueva persona se meta al hobby. Créeme que puedes preguntar y no va a pasar nada. Todo el mundo te va a ayudar, todo el mundo te va a recomendar como 50 juegos. Somos una comunidad muy apasionada y la verdad es que disfrutamos muchísimo que la gente se empiece a meter al hobby. Y lo último que quisiera comentar en este video son las cuestiones de etiqueta. Suena muy fancy como para acomodarme la corbata y todo, pero no es otra cosa que los juegos de mesa son una actividad social. Vas a estar con gente que va a estar interactuando contigo, van a estar platicando e idealmente los juegos de mesa van a unirlos muchísimo más. Al ser una actividad social, pues hay ciertas reglas que tienes que acatar. La primera y más clara es comprometete al juego. No quiere decir que a fuerzas tengas que jugar un juego de mesa. Tú puedes decir, no sabes que yo me espero porque a lo mejor no es para mí o estás esperando alguna llamada muy importante y sabes que en algún momento del juego vas a tener que retirarte, ¿no? Entonces también es muy educado el poder decir, no, ahorita yo no juego. Y normalmente lo que pasa es una de dos. O las personas dicen, ah, sí, no hay problema y empiezan a jugar y después nos platican contigo. O buscan jugar otro juego de mesa un poquito más ligero, un poquito más corto, pues para que también estés incluido, ¿no? No pasa nada y es mejor a que estés en el celular todo el tiempo y demás. ¿Por qué? Porque pues eso afecta la experiencia, ¿no? Y se pierde la finalidad del juego de mesa que simplemente es ser un instrumento para que las personas jugando puedan convivir. Y finalmente lo único que te diría es, ten cuidado con el juego. No quiere decir que lo toques con pinzas y todo. La mayoría de nosotros estamos acostumbradísimos a que la gente agarre los juegos y demás. No nos vamos a preocupar. Pero recuerda que el juego de mesa es una inversión que la persona hizo, ya sea para divertirse con su familia, divertirse contigo incluso. Vamos a ver que hay gente que le pone micas a las cartas y todo. Eso es para prevenir que se manchen y postergar la vida del juego, que al fin y al cabo es una inversión. Entonces nada más que tener cuidado, no doblar las cartas de más, tener cuidado con las bebidas de no tirarlas, pedir un posavasos y demás. Entonces pues sin más, eso es todo lo que quiero decirte de este juego. Bienvenido al hobby. Y a lo mejor estás viendo este video y ya tienes mucho tiempo en el hobby. Espero que este video te pueda servir a ti para que se lo recomiendes a algunos de tus amigos que se están iniciando. O que tomes estos tips como para poder comentárselos a ellos. Entonces no olviden dejar un comentario aquí abajito comentándonos que los trajo este hobby. Pudo haber sido un amigo que los sonsacó. Pudo haber sido su propio interés. O sea cual sea la situación, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Y de igual forma síguenos en redes sociales para que estés pendiente de todo lo que andamos haciendo. Eso es todo y nos vemos en la próxima.